Bienvenidos a un nuevo video de Folclore Mexicano, amigos como están, espero que estén muy bien, que se les estén pasando de lo mejor Yo estoy muy feliz de seguir con esta serie de videos especial de Día de Muertos Y el día de hoy vamos a aprender los pasos básicos para bailar la bruja del estado de Veracruz Así que, ¿qué les parece si me acompañan a ver este video? Y vamos a comenzar con el paso principal que consta de una planta del pie derecho Sale el cepilleo de talón del pie izquierdo y regresa el escubilleo con el metatarso del pie izquierdo Seguido de una planta del pie izquierdo que va a indicar la salida del pie derecho Tal como lo estamos viendo en el video Golpe de planta, salida, regresa, planta Sale, regresa, planta Y lo voy a hacer por flancos, aquí están viendo al frente Y me voy a cambiar al lado derecho para que ustedes lo puedan ver de una mejor manera Y así vamos a seguirlo practicando Este baile de la bruja se baila un poco lento Así que no es necesario que le metan velocidad a este paso Y es uno de los principales que se utiliza durante toda la canción Pueden ustedes practicar un poquito agregándole más velocidad al paso Pero les recuerdo que el ritmo de la música es bastante lenta O es un poco lenta a consideración de algunas piezas que tienen arreglos musicales Y que pueden ir un poco más rápido Y este sería el paso principal que vamos a estar utilizando También lo podemos realizar de manera doble Haciéndolo dos veces con el mismo pie Sale, planta, sale, regresa, planta Planta, sale, regresa, planta Lo mismo lo podemos hacer lateral Y regresar al sencillo Haciéndolo alternado o haciéndolo doble El paso que sigue que vamos a estar utilizando Son las carretillas Que ya tenemos varios videos de los pasos básicos de la danza folclórica Pero consiste en hacer dos golpes de planta alternados con cada pie Agregándole una velocidad considerada Va a estar apareciendo en uno de los videos que ya grabamos Para que lo vayas a ver después de este Le vamos a agregar en determinado tiempo En determinada secuencia de carretillas Dos golpes de planta para hacer nuestro remate O nuestro golpe Y vamos a seguir con el paso básico Y bueno vamos con el último paso de la bruja Para bailar este son jarocho Y consta del descanso Que es el apoyo de la planta del pie derecho Sale el pie izquierdo Y regresa con tres apoyos De la planta derecha, izquierdo, derecha Alternándolos Hacemos gol, planta Un, dos, tres Regresa Un, dos, tres Apoyo Sale Un, dos, tres Un, dos, tres Y este lo vamos a poder avanzar Este paso no suena No lleva ningún sonido Solamente son los apoyos alternados del pie Y a continuación vamos a ponerle la música Para que ustedes puedan ver de una manera Más simple, más sencilla Estos pasos Esta secuencia de pasos Ya con la música Pueden utilizar cualquiera que encuentren en YouTube Les sirve cualquier versión Solamente para la práctica Y ustedes crean sus propias secuencias Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden suscribirse Y activar las notificaciones del canal Para que no se pierdan ninguno de los próximos videos Porque recuerden que estamos en este especial de Día de Muertos Donde nos vamos a Huejutla Al Santolo Así que los veo en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!